Todos los días en nuestro programa, arranque para allá, suscríbase y active la campanita. Eso es correcto, y de inmediato quiero agradecer a Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Ban Reservas, con 80 años haciendo gran esfuerzo en el corazón de nuestro país y por supuesto logrando grandes cosas. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y de inmediato, ¿qué te parece Ricky? Si antes de comenzar oficialmente con todo el material que tenemos disponible para hoy, recibimos a Doña Felicia que está con nosotros y viene con el café. Viernes con el café del Yoma, del Yoma Repostería y café de la calle Salcedo, próximo aquí a Telenor. Así que agradecemos a nombre del Yoma, muchísimas gracias Doña Felicia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido hoy? Bien. Un día especial, ¿verdad? Porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque la familia está bien. Gracias. Gracias Doña Felicia, un abrazo muy fuerte para usted y para cada uno de los miembros de su familia. Y bueno, pues, a nombre del Yoma, Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión hoy y siempre. Yoma en Cotuí y Yoma en San Francisco de Macorís. Ayer, ayer continuó el Run Robin del torneo de la Liga Veteranos de San Francisco de Macorís. Y debo decir que fueron dos buenos, dos tremendos partidos, dos grandes juegos, señor director. El primero, ahí parte de las imágenes, yo tuve la oportunidad de ver ese partido, donde, señores, el equipo de los Abejones venció cómodamente 63-51 a la Liga Mañanera. Ahora, esto deja a los Abejones clasificados, directo y en vivo, a la serie final. Vamos con el resultado, señor director, y los mejores anotadores por el equipo ganador ayer, Antoine Rodríguez, 28 puntos. Es una actuación muy grande. Sí, bestial. En un partido de 63, una figura de 28 puntos. Ha tenido muchos buenos partidos, Antoine también. Eso es tremendo. Y señor, un rebote, y eso es lo que siempre me confunde un poco, no creo que sea uno, pero Abel Romero, 12 puntos, un rebote, una asistencia. Ese es el número mágico de los rebotes. Por la Liga Mañanera, 14 puntos de Radamés Rosario, es primo suyo. Ese es el varón. Ese es primo suyo. Yo lo conozco, sí. 14 puntos, Domingo Escolásticos, Escolásticos, 14 puntos también en la derrota de este conjunto. Ese fue el primer partido. Como usted mencionaba, antes de los resultados del segundo encuentro, donde también se jugó un partido totalmente cerrado, muy diferente. El otro fue Grande Liga. Sí, pasó por un punto. Entonces, ahora íbamos hablando de eso en unos minutos. Pero usted se dio una vuelta por allá por el torneo de veteranos y tuvo también el gran privilegio de realizar el saque de honor junto a directivos, organizadores, como en el caso de Ariel Núñez, que es el principal organizador de este evento. Y tenemos por ahí, por favor, señor director, solo vamos a agradecer la imagen del saque de honor. También estaba a mi lado, el profesor Francisco Cornelio. Sí, sí. No, no, figuras importantes, Junior, de este torneo y también figuras. Figuras de San Francisco de Macoriza. Ahí podemos observar en pantalla usted en el centro. Ahí está Juliano Luperón. Sí. Mi amigo Juliano. Hablando de figuras importantes, lo que tiene que ver con el balonceto en San Francisco de Macoriza. Mira, ahí está César también, que es uno de los mejores jugadores del torneo. Históricamente ha participado en los eventos empresarial y es uno de mis jugadores favoritos también. Un jugador que hace muchas cosas, César de mano izquierda, todavía la está metiendo. Lo vi ayer encestando en los canastos de larga distancia. Se llevaron la victoria ayer, gracias a Ariel, gracias al comité organizador del torneo, porque de esta manera, eso es un privilegio que realmente yo lo cerebro y lo disfruto, porque ese tipo de reconocimiento, de realizar un saque de honor en una liga donde conozco a muchísimos de ellos, de los que juegan, soy amigo de la mayoría y que realmente hemos venido apoyando durante todo el torneo, las dos ediciones y esperamos seguir haciéndolo. Queríamos hacer algo más, pero lamentablemente no nos llegaron unos equipos que por motivo del tema del COVID y esas cosas no llegaron a tiempo para las transmisiones de algunos de esos partidos. Pero vamos a ver si podemos todavía hacer algo con lo que tenemos ahí para la serie final, con la transmisión de esos partidos. Gracias Ariel, gracias al comité organizador por la distinción de realizar este saque de honor. También vámonos con el otro resultado, señor director, si lo tenemos por ahí. A segunda hora ya decíamos, el equipo de los abejones... Ganó el equipo tuyo, ¿no? Ganaron, sí, los fósiles, mejor dicho, los abejones también ganaron, fue el resultado de primera hora. Pero los fósiles volvieron a la ruta ganadora, un partidazo como ya decíamos, 58 por 57 al equipo de los madrugadores. Tú sabes, Junior, que yo estuve dándole un vistazo a los récords, y en el caso de los fósiles tienen récords de 2 y 1. Pensábamos ayer que eran dos derrotas que tenían. Con esta victoria, con esta victoria tienen 2 y 1. O sea, ayer pensábamos que tenían dos derrotas. ¿Oh, no eran dos? No, es 2 y 1 que tienen esa gente, solamente han perdido un partido en la temporada. Oh, pero yo pensé que eran dos también. ¿Dónde fue que vimos eso, un error ahí? Sí, por el equipo de los fósiles, tú sabes que destacar las mejores actuaciones, César Marte fue el más destacado, con 19 puntos. Este capturó 4 rebotes, en el caso de César. Y Gabriel Santiago también 14 puntos y 2 rebotes. Bien, sí, yo lo conozco también, excelente persona. Y por el equipo de los madrugadores, los derrotados, Juan Santo, terminó con 13 puntos. No, 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 los fósiles tienen 2 y 2. ¿Es 2 y 2 que tienen? Ah, pues ya terminó entonces Gran Robin para ellos. Porque, no, terminó para ellos, quedan con 2 y 2, pero no es 2 y 1, no. ¿Por qué es que ellos perdieron de Frenicol? Y luego perdieron de un equipo que es Tim Víctor, ¿cuál es ese? Los abejones. Los abejones le ganaron también a ellos. Sí, no. Ellos perdieron de los abejones. El último, el partido anterior al de ayer, porque ellos quedaron derrotados. Ellos perdieron dos días consecutivos. Lo que pasa es que nosotros, y te lo voy a confirmar de inmediato, no nos dimos tan, no le pusimos tanta atención al segundo partido donde ellos perdieron. Me refiero de la Liga Veteranos, porque, repito, Oscar García, le, claro, ellos le ganaron, mira, los abejones de César le ganaron 52 a 45. Sí, sí, son 2 y 2 que tienen los fósiles. Entonces, tienen 2 y 2 y terminaron. Ahora mismo la situación de clasificar es complicada, es compleja, porque solo hay un equipo clasificado. Abejones, sí. Los abejones con 3 y 0. Entonces, Fred Nicol, proviéndolo de un punto de vista, si Fred Nicol gana el partido que viene, ya clasifica, pues va a tener 3 y 1, y le gana el compromiso, le ganó el compromiso de los fósiles. Independientemente de eso, pues va a terminar con 3. Y no, ya. Eso es que Fred Nicol gana. Ahora, si Fred Nicol perdió, hay otras formas de calcular esas cosas, porque hay otro equipo que tiene chance. Y para eso, vamos a esperar la próxima jornada, el próximo doble juego. Qué bonito se está poniendo eso. Dele la vuelta, dele la vuelta a nuestro amigo. Y difícil para el equipo de fósiles, después de una temporada mágica como la que han tenido. Bueno, ellos se salvaron como quiera anoche, porque perder anoche iba a ser la eliminación directa. Sí. Pero ganar, ese es un equipo que todavía tiene oportunidad, repito, para eso debe entonces darse una combinación, ya no está en sus manos. Creo que es a resbalar dos días consecutivos, un equipo como ellos, que perdieron un partido el año 2019, en la serie regular, ganaron invicto a la final. Este año clasificaron con 8 y 0, pero tú lo decías ayer, las cosas se le complicaron un poco, y el nivel del torneo en el playoff, los veteranos se han dejado sentir y han sacado mejor provecho. Pero bueno, eso es parte del resultado que vimos anoche, 58-57, ¿verdad? Un partidazo, un partidazo. Un partidazo. No, han estado rebalando, sin duda alguna. Además, el equipo de ayer es un equipazo, ¿eh? El equipo de ayer le había ganado a Frenicol ampliamente, o sea que estamos hablando de un equipo que tiene una buena estructura y que también se ve...